Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft, y estamos en mi nuevo mundo, un nuevo comienzo y tierra voladora. Pero me he fijado que, bueno, me he fijado principalmente que, como hace tiempo que no subo estos vídeos por varios motivos, no me acordaba de dónde lo había dejado y no me acordaba de los planes que tenía para el futuro. Pero me he fijado también inmediatamente al entrar en este mundo que me estoy muriendo de hambre. Así que eso será un buen plan, digo yo, intentar construir lo que sea para no morirme de hambre, porque no me gustaría hacerlo. Veamos, lo que voy a enseñaros a hacer hoy es esto, un arado, no sé cómo se llama en realidad, pero yo lo llamo arado. Será una oz, supongo. Sí, es una azada de madera. De madera servirá para el principio y veis que tengo un logro nuevo, hora de cultivar. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente encontráis una llanura más o menos extensa de tierra. Y la haráis, pero aquí no me servirá de momento porque no tengo hierro y no podré hacer cubos. Así que tendré que bajar hacia el río. Por suerte tengo un río aquí al lado de mi futuro hogar y podré hacerlo más o menos aquí. Más o menos aquí. O más bien aquí. A ver, voy a... Me estoy muriendo de hambre. Voy a arar esta tierra con clic derecho, como podéis ver. Creo que el agua nutre la tierra a dos bloques de profundidad, así que puedo hacerlo a dos bloques. Y podéis caminar por encima de la tierra tranquilamente. Lo que no podéis hacer es pisarla. Voy a arar todo esto. Voy a destruir las hierbas porque además, veis que ya se nutre esta tierra de agua. Además, romper las hierbajas estas sirve para conseguir las semillas propiamente dichas. Que no sé si tengo alguna siquiera. Sí, tengo unas semillas. Y voy a dar todo lo que pueda de esta costa porque cuanto más trigo mejor y el trigo tarda lo suyo en crecer. Yo ya me estoy muriendo de hambre, así que necesito comida lo que es ya. Y ahora que se me acabó la azada tendré que destruir un montón de hierbajos de estos para conseguir semillas. Porque con una semilla no voy a llegar a ninguna parte. Pero voy a plantarla lo que es ya para que vaya creciendo al menos una. Y voy a destruir todo esto. Ya veis que tengo otra. Probablemente ahora conseguiré alguna más, así que la cosa no pinta tan mal. Probablemente, ya he dicho probablemente como cuatro veces incluida esta. Pero sí, posiblemente. ¿Veis lo que habéis hecho hoy? Lo que habéis, no, lo que he hecho hoy. Pero posiblemente podré sobrevivir a este nuevo día. Pero quizás no, quién sabe. Está anocheciendo la hostia. Yo no sabía que está anocheciendo. Pensaba que acaba de amanecer. Así que aparentemente tendré que dejar esto a su propia suerte. Tendré que subir a mi casita e intentar dormir con el hambre que tengo. Se supone que cuando tienes hambre tienes pesadillas al dormir. Veremos si eso es cierto. Ahora vamos a plantar un montón de semillas. Las que tengamos que son solo nueve en total. Y vamos a intentar subir esto. Que como me queda medio jamón probablemente me comenzaré a morir de hambre. Lo que es ya. Y no me mola esa idea. Ya veo un esqueleto allá arriba. Y me estoy muriendo de hambre, efectivamente. No sé si puedo dormir cuando me estoy muriendo de hambre. Probablemente no. Veremos qué pasa si me meto en la cama y me estoy muriendo de hambre. Mi casa está aquí. Me voy a meterme dentro. Au. Sí, sí. Cierro la puerta y a la cama. No puedo. A ver, a ver, a ver si me da tiempo. Ojalá. No me da tiempo. Genial. Pues tendré que suicidarme chicos porque me estoy muriendo de hambre y eso no es la idea. Voy a guardar todas mis cosas en el cofre del hombre muerto porque literalmente voy a morir en nada. Voy a hablar con un esqueleto sobre su vida. O mejor aún, voy a conocer un creeper. Voy a conocer un creeper. Veré cómo se llama y tal. Y no, mejor aún, no quiero hablar con creepers ni con esqueletos. Voy a acabar con mi vida de una manera más ingeniosa. Bueno, ingeniosa no, pero... Oveja. Oh, lo siento, oveja. Adiós. Adiós, mundo cruel. Plaf. El under cayó demasiado fuerte. Y ahora estoy en medio de esta llanura lleno de bichos y mi casa está a tomar por culo la mano izquierda. Literalmente, mano izquierda. Pero aprovecharé para romper todo este campo de hierbajos para conseguir unas cuantas semillas y para poder plantarlas ahí abajo para que no se repita esta historia. Y bueno, os habéis podido fijar que... De hecho, no sé por qué ha pasado. Ah, vale, vale. Os habéis podido fijar que he reaparecido en mi punto de spawn original. Y eso pasa precisamente porque nunca he dormido en mi cama. Y tendría que haberlo hecho porque si duermes en tu cama se resetea tu punto de spawneo. Es decir, si mueres se la spawneas en el último lugar donde has dormido. Eso sí, si destruyes la cama el respawneo se va a la mierda básicamente. Porque es así. Estos árboles... ¡Uy! Una manzana. Joder, lo que me serviría antes una manzana. Voy a romper flores también porque las flores molan. Y se acerca el día de San Valentín. Hijo de puta. Se acerca el día de San Valentín y podré regalarle flores a Luna. Vete a la mierda, esqueleto. No me caes bien. ¡Déjame en paz, tío! Tengo una flecha clavada en mi cabeza. Sí, muy bonito. Tengo 18 semillas. Me bastarán para un tiempo. Hay un creeper escondido en la hierba. Pero sí, me bastará para un tiempo. Espero que el trigo crezca lo suficientemente rápido. Aunque ahora estamos de noche. Con lo cual el trigo no crecerá nada porque necesita luz. Y yo no he puesto la hostia. Tiene un casco dorado. Y yo necesito poner antorchas aquí abajo para que crezca el trigo. Seguro que me voy a morir otra vez porque estos tipos me están persiguiendo. Y yo estoy aquí tan tranquilamente plantando trigo. Tranquilamente no, porque me están persiguiendo los esqueletos estos. Cabrones, dejadme en paz. Aquí hay más. Más hierbajos. Los hierbajos son buenos. Oh, hay hongos. Los hongos se pueden convertir en sopa. Y eso me podrá permitir sobrevivir un tiempo más. Poco tiempo porque la sopa es bastante chunga de hacer porque necesito dos tipos de hongo. Y bastante madera para cada cuenco que encima no se estaquea creo. Pero sí que es reutilizable. Y no repone demasiada vida así que no es la forma más sustanciosa de sobrevivir. El pan tampoco lo es, el trigo que digamos. Porque cada pan no sé si restablece 3 o 4 barras de jamón. Y lo más guay sería tener una granja de cerdos. Pero como los cerdos desde cierta versión no respawnean solos. Hay que pensarlo bastante bien antes de comenzar a matar cerdos a saco. Hay un montón de cerdos, suele haber un montón de cerdos en... ¿Será cabrón el tío este? En las selvas, no sé por qué. Las selvas tienen bastantes cerdos. Voy a zigzaguear este tío, no me puede matarte. Son más malos disparando que los imperiales de Star Wars. Pero este en concreto me dispara con el culo el cabrón. ¿Serás slager, tío? Muérete, tío. Muérete. No me caes bien. Y lo está empujando. Au, au. Esto no me mola. Voy a morir. Voy a morir. Mierda, 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 mierda. Corre. Au. ¿Me está persiguiendo aún? Sí, voy a morir. Tengo solo dos de vida. Uno y medio, de hecho. Y me está persiguiendo un esqueleto que acaba de darme casi en la cabeza. A este día no me mola nada. Veréis que por la noche la vida en el Minecraft es bastante peligrosa. Voy a meterme en mi pequeña casita si me da tiempo. Ojalá me dé tiempo porque entonces respawnearé allí si me muero. Y además todos estos bichos se morirán miserablemente en las llamas del sol. Me están hablando por Wapsa. Y sí, he llegado a la camida. ¿A la camida? ¿Qué digo? A la cama. Y voy a respawner aquí las próximas veces que me muera. Y los esqueletos estos y los cabrones que me perseguían por la noche se están quemando. Así que la pesadilla llegó a su fin. Hay un Enderman allí. No sé si ya conté cómo funcionan los Endermans. Pero en todo caso ya lo recontaré. ¿Serán cabrones? Se esconden en el agua. Lo recontaré. Cuando... Voy a comer una manzana. Cuando encuentre uno cerca. Que suelo encontrarlos en las minas. Vete de aquí, oveja. Ni se te ocurra pisar mi campo de trigo. Ese esqueleto me va a matar de un tiro. Ahí está un Enderman, de hecho. Podría suicidarme. Sí, podría suicidarme. Voy a suicidarme con el Enderman. Fijaros lo que hace el Enderman. No se muere de día. Lo cual es extraño porque debería. Debería morirse de día. Y el agua es lo que más le mata. Pero vamos a mirarlo. ¿Veis que me está mirando? Porque yo le miro. Y se oye ese sonido. Uy, uy, uy. Ahora me va a perseguir. Porque yo le he mirado. Qué miedo, joder. Ese sonido es nuevo. En versiones antiguas no estaba ese sonido. Y por eso me he quedado un poco desconcertado. Es como el Enderman. Pero Enderman. Ya veis. Muy ingenioso, eh. Voy a romper más hierbajos. Y plantarlos por ahí luego. Ese sonido. Me han puesto los... La piel de... ¡Ey! ¿Qué tal? Una flecha. Ya tengo armas. Ya puedo matar a un Enderman. Con 1,5 de vida. Básicamente los Enderman te matan de dos tiros. Si no tienes armadura. O de tres como mucho. Pero bueno. Es lo que hay. Tengo nueve semillas. Creo que me bastará para cubrir todo el campo de trigo. Y esperemos que pronto empiece a crecer el mismo. Sí, veis que estos ya... Ya comienzan a crecer un poco. Esa oveja me está fastidiando todo el rollo. ¡Fuera oveja! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya me he trampolineado una de las... Una de las cosas estas. La cabrona. Ni se te ocurra subirte de nuevo a mi campo de trigo. Qué mal me caen las ovejas a veces. A veces son majas. Pero es que... ¿A veces son más capullas? Es que tienen un carácter muy ovejil. Y música melancólica que nos acompaña en nuestra... Nuestra tarrea... Tarrea por sobrevivir en estas tierras aidas. No, pero... Sí. No, pero sí. Bueno, estos días que no tenía internet estaba pasándome la saga Metal Gear Solid. Que me han hablado muchísimas veces muy bien de ella. Y yo nunca tuve tiempo para pasármela entera. Empecé con el 4, curiosamente. Porque me compré... Mi primera consola era la Play 3. Y me la compré cuando aún había pocos juegos para la misma. Y sabía que el Metal Gear Solid 4 se vendía a saco. Y se vendía con la consola y todo. Y dije... Joder, pues seguro que es un buen juego. No sabía mucho sobre la saga. Había escuchado hablar sobre los Metal Gear originales. Los antiguos. De... No sé ni en qué consolas salieron. Pero sí. Había visto un par de vídeos. Y... Pensaba que sería algo igual. Lo empecé a jugar. No me entraba de nada de la historia. Como os podéis imaginar aquellos que... Sabéis de qué va Metal Gear. Y... Poco a poco me ha ido pasándomelo. He llegado más o menos a la mitad. Pasándomelo en dificultad normal. Y matando a todos los bosses con tranquilizantes. Porque he leído que... Te dan bonificaciones si los matas con tranquilizantes. Me he matado uno solo con armas letales. Y... Luego me dijo un amigo que... Que era un gran fan de esta saga. Que... Porque empecé con el 4, básicamente. Y que por qué no... ¡Fuera oveja, tía! ¡No me mires! No, oveja. No voy a hacerte el amor. Vete de aquí. Me dijo que por qué no empiezo por orden cronológico. Y... Luego, como sabéis... Me he... Me ha pisado, la cabrona. Luego, como sabéis, me he comprado la Playstation Vita. Y en unos meses salió la saga... La colección HD de Metal Gear Solid. Que, bueno. Ya sé que para la Play 3 la saga HD era más llena. Porque tenía el Peace Walker. Pero... No sé qué me pasa con la garganta. Pero... Me compré la Vita porque me interesaba tener más juegos de la Vita. Porque la tenía muerta de risa por ahí. Y... Ahora, en estos días que no tenía internet, me he pasado el 3. Que, cronológicamente, es el primer Metal Gear Solid que transcurre en el año 64 en Rusia. Así que... Fue un juego bastante interesante. En algunos momentos me pareció que tenía muy poco espionaje y demasiadas batallas de boss. Porque era en plan... Ay, métete en esta zona que tiene 3 enemigos. Te infiltras ahí y ya es otra batalla de boss. Y luego sales de esa batalla de boss. Y es otra batalla de boss. Pero bueno, era muy épico y con una historia muy guay. Tengo comida aquí, carne podrida. Me serviría para vivir un poco más. Y me gustó bastante el juego. En parte de algunos fallos que le encontré. Y... Ahora, como no tengo los dos de la PSP, que solo los puedo comprar en formato digital para la Play Vita. He empezado con el 1 para PC. Que lamentablemente me lo tuvo que bajar pirata. Porque no encontré ninguna copia oficial. Ese juego ya es imposible de encontrar en una tienda. Así que lamentablemente confieso tener que haberlo pirateado. Más bien, tener que haberlo pirateando lo LOL. Es difícil conjugar. Sí, que lo he pirateado y... Una flor. Voy a plantarla encima de mi casa. Muy bien. Hoy me he estado pasando un poco. Ya me maté a Revolver Ocelot. Y con suerte me lo pasaré en unos cuantos días. Y podré continuar con la saga con el Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty o Sons of puta. Según la Fikipedia. Y bueno, ya que veis que estoy dando vueltas sin hacer nada ahora mismo. Porque necesito esperar a que crezca mi trigo. Porque sin comida, ¿no? Podría hacer mucha cosa. Creo que será el momento idóneo para cortar este capítulo. Y en el próximo podré contar más cosas sobre Metal Gear Solid si queréis. Aunque no soy un gran... No soy un gran experto en la saga. Sé un par de cosas ya. Y si no queréis, pues hablo de otras cosas. Podéis sugerirme temas en los comentarios. O formularme preguntas personales. O preguntas sobre el juego. O sobre lo que sea. Pero hasta entonces, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Esa oveja me está mirando. Es un Enderman. Hasta la próxima.